Solo necesita un par de segundos en la gran estación para que su oído empiece a mandar señales de alerta. El ruido que se vive en ese lugar no es normal. Tengo que aguantar, me da mucho dolor de cabeza. Pero bueno, es el trabajo y lo tengo que hacer. Aguantarme toda esa bulla. ¿Esto es todo el día aquí? Sí, de las 6 de la mañana a 6 de la tarde. En Panamá, el máximo de ruido en exteriores permitido es de 60 decibeles. Pedimos y resulta que cuando un diablo rojo suena su tronera, el indicador supera los 100 decibeles. No puede ni pedir parada porque no se oye. Tiene que ir hasta al lado del chofer para decirle parada. 100 decibeles que multiplicados por cada una de las veces en que frena uno de estos buses o por las veces en que pasa una moto a toda marcha o por las ocasiones en que aparece un articulado con su freno de aire El resultado es una auténtica tortura y una dinamita para su salud. Yo no puedo quedarme todo un día en un gimnasio haciendo pesa porque me voy a fatigar. Bueno, nuestro oído cuando esté expuesto a ruido encima de los 80 decibeles empieza ya a generar un nivel de fatiga. Y luego que él dice ya 120 decibeles va a causar ya un daño sobre el oído. Si no también irritabilidad, estrés y hasta hipertensión. Si usted piensa que la Gran Estación es el lugar más ruidoso de la ciudad, pues permítame darle un dato. Diversos estudios de la Universidad Tecnológica y de la Universidad de Panamá revelan que lugares como la 5 de Mayo o los Andes son incluso más ruidosos y por mucho que este. Y ahora que están los diablo verdes, peor todavía. ¿A este lugar le parece muy ruidoso? Bueno, sí hay ruido. Se sobra yo creo. Terminan doliendo los oídos después de bajarse un... A la cuenta de denuncia a los de TVN llegan constantemente las quejas de ciudadanos que no saben qué hacer. Pero la calle no es la única fuente del problema. Miles de personas que escuchan con sus audífonos pueden estar en riesgo. La pregunta clave es, ¿cuál es el volumen recomendable? Entre 40 y 45 como tal, pero hoy en día las personas lo utilizan entre 100, 90 y lo utilizan por largos periodos de tiempo. Y esto lo que hace es crear una generación de personas con hipoacusia, que es la disminución de la audición como tal. ¿Qué es más recomendable? ¿Audífonos como este o por ejemplo los que son de casco? Los de casco son los más recomendables. Desde 2021 los diputados tienen en sus manos un proyecto de ley para contener el problema. Después de dos años, apenas en abril, la Asamblea lo elevó a segundo debate. Nicanor Alvarado, TVN Noticias.